Retomando el video anterior, creo que ya tenemos una idea razonablemente buena de qué tan grande es el Sol respecto a la Tierra y de qué tan lejos está la Tierra del Sol. Además, ya sabemos que la mayoría de los diagramas que hemos visto en los libros de texto no hacen justicia. De hecho, cuando vimos este Sol de aquí, que era de unos 15 cm de ancho, dije que la Tierra sería un punto diminuto, pero no estaría a esta distancia, sino a 15 m a la derecha o a la izquierda del Sol, es decir, su órbita tendría un radio de unos 15 m, por lo que ni siquiera la percibiríamos si la intentamos ver desde aquí, sería una pequeña partícula orbitando a esta enorme distancia. Si miras este Sol de aquí, si pudiéramos dibujar todo este Sol, tendría un diámetro de unos 50 cm. En esta situación, esta Tierra de aquí, que sí está dibujada a escala, esta Tierra no estaría ni con mucho así de cerca, estaría a unos 60 m en esa dirección. Podemos imaginar que si el Sol fuese de este tamaño y estuviera situado en un campo de fútbol, este pequeño punto que es la Tierra, esta pequeña partícula de aquí estaría a unos 60 m de distancia, tan pequeña que ni la notarías. Quizá te darías cuenta de ella a una cierta distancia, pero no serías capaz de ver esta partícula desde allí. Y algunos de los otros planetas están aún más lejos. Ojo, no todos los planetas, obviamente tienes a Mercurio por aquí, creo que la mayoría estamos familiarizados con los nombres de los planetas del Sistema Solar, pero los nombraré por si acaso. Este es Mercurio, este es Venus, Mercurio es el planeta más pequeño que no se debate que sea un planeta. Plutón es el más pequeño, pero hay un debate acerca si realmente es un planeta, o sólo otro tipo de cuerpo solar grande, o un planeta enano, o cualquiera de esas cosas. Aquí está Venus, que es el de tamaño más similar a la Tierra, después está Marte, y después está Júpiter. Sólo para tener una perspectiva de qué tan lejos están estas cosas, si volvemos a la analogía de que este es el tamaño del Sol, entonces Júpiter estaría 5 veces más lejos que la Tierra, por lo que estaría, si tenemos una escala, estaría a 300 m de distancia. Por lo que si tenemos un bonito Sol un poco más grande que un balón de básquetbol, entonces tendríamos que poner a Júpiter más pequeño que una pelota de ping-pong y 3 campos de fútbol más lejos, así de lejos está Júpiter. Y entonces Saturno está 2 veces más lejos, Saturno está a 9 veces la distancia de la Tierra al Sol. Vamos a aclarar esto, la Tierra sabemos que está a 1 unidad astronómica del Sol aproximadamente, recuerda que su distancia cambia porque su órbita no es perfectamente circular, Júpiter está a un poco más de 5 unidades astronómicas, o sea, un poco más de 5 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, y Saturno está a aproximadamente 9 unidades astronómicas, es decir, está a 9 veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Por lo que, otra vez, estos serían aproximadamente 9 campos de fútbol. Otra manera de pensarlo es que si tenemos al Sol del tamaño de un balón de básquetbol, entonces este pequeño Saturno, más pequeño que una pelota de ping-pong, estaría a 1 km de distancia. Y quiero volver a mencionar esto, porque nunca lo visualizamos realmente de esta manera. Para poder dibujar el Sistema Solar en una página vemos diagramas parecidos a este que no dan un sentido real de qué tan pequeños son los planetas con respecto al Sol y mucho menos de sus distancias al Sol. Después está Urano y más allá, a Neptuno. Obviamente estos están aún más lejos. Y todo esto es sólo para darnos una idea, ya que es muy fácil comenzar a hablar de galaxias y el Universo, pero quiero que entendamos que estamos hablando de distancias muy grandes y a una gran escala. Y recuerda, dijimos que tardaríamos 17 años viajando en avión desde la Tierra al Sol. Ahora, si lo multiplicamos esto por 5 nos da unos 100 años para ir del Sol a Júpiter y 200 años para ir hasta Saturno. Si Abraham Lincoln se hubiera subido a un avión para ir desde Saturno hasta el Sol todavía no habría llegado, es decir, son distancias enormes. Pero aún no hemos terminado con el Sistema Solar. Para seguir teniendo una idea de la escala, si este de aquí es el Sol, y bueno, cada uno de estos planetas es más angosto que estas órbitas que tenemos dibujadas, es decir, tenemos dibujadas las órbitas pero en esta escala no somos capaces de ver los planetas. Ahora bien, esta es una unidad astronómica, la distancia del Sol a la Tierra, aquí está Marte y por acá tenemos este cinturón de asteroides, el cual también tiene cosas bastante grandes, tiene estas cosas consideradas casi planetas enanos, tiene cosas como seres y puedes consultar más sobre estas cosas si te interesa. Entonces Júpiter está aquí, y una vez más ya hemos dicho que tardaríamos aproximadamente 100 años en avión para ir de Júpiter al Sol. Pero incluso si tomamos toda esta caja de aquí, que es una cantidad enorme de distancia, aproximadamente unas 5 unidades astronómicas, la luz tardaría unos 40 minutos para ir desde el Sol hasta Júpiter. Entonces esta es una distancia enorme, gigante, pero aún así podemos poner esta distancia en esta pequeña caja de aquí, es decir, esta caja completa de aquí se puede ajustar dentro de esta pequeña caja en este otro diagrama. Y necesitamos hacer esto para poder apreciar las órbitas de los planetas exteriores. En esta escala, las órbitas de la Tierra, Venus, Mercurio y Marte ni siquiera se pueden diferenciar del Sol, están demasiado cerca, parece como si fueran parte del Sol cuando las miras en esta otra escala. Y entonces tenemos los planetas exteriores, Saturno, Urano, Neptuno, y además tenemos el cinturón de Kuiper, que son más asteroides, pero estos están congelados. Ya sabes, cuando pensamos en hielo normalmente pensamos en agua helada, pero aquí hace tanto frío y cada vez es más oscuro porque estamos bastante lejos del Sol que cosas que normalmente asociamos como gases van a estar en su estado sólido por aquí, por lo que no habrá sólo elementos rocosos, sino que también habrá cosas que normalmente asociamos con gases, como el metano, pero congelados, metano congelado. Pero aún aquí no hemos terminado, aún no estamos fuera del Sistema Solar, y de hecho vamos a darnos una idea de la escala que estamos operando. Aquí tengo un diagrama de la misión Voyager. Las misiones Voyager, Voyager 1 y 2, de hecho Voyager 2 partió un poco antes, un mes antes, mientras que Voyager 1 viajaba un poco más rápido, estas dos misiones partieron casi un año después de que yo naciera, y sus velocidades actuales, para darnos cuenta de qué tan rápido van, son el Voyager 1, que está justo aquí, ahora está viajando a unos 61 mil kilómetros por hora, esos son unos 17 kilómetros por segundo, es decir, la distancia de una ciudad cada segundo. Va así de rápido, al menos en mi mente, esa es una velocidad increíblemente rápida. Ese Voyager está viajando aproximadamente así de rápido, de hecho, ha pasado alrededor de los planetas y ha ganado aceleración al pasar cerca de sus órbitas, pero la mayor parte del tiempo ha ido a una gran velocidad, una velocidad enorme, gigantesca, y así ha sido desde 1977. Yo en ese entonces estaba aprendiendo a caminar y esto ya iba a estas supervelocidades. Y quiero decir que durante toda nuestra vida, cuando dormimos, en cualquier momento, cuando comemos, cuando iba al colegio, esta cosa seguía yendo disparada hacia afuera del Sistema Solar a esta velocidad. Su velocidad ha cambiado un poco, pero especialmente una vez que pasó los planetas se ha mantenido a esta velocidad, por lo que está viajando, y no, no me gustaría decir solamente, pero ha llegado hasta acá. Si lo vemos en este diagrama, ha llegado hasta acá, lo cual equivale, más o menos, a unas 115 o 116 unidades astronómicas. Y para darnos una idea, hay dos maneras de pensar esto. Una es decir, wow, eso es muy lejos, porque si nos damos cuenta que a esta escala no se puede ni ver la órbita de la Tierra, entonces esta parece una gran distancia. Y para tener una perspectiva de qué tanto son 116 unidades astronómicas, si hace 2000 años Jesús se hubiera subido un avión, por aquí he colocado una imagen de Jesús para ayudarnos a visualizarlo, si Jesús hubiera subido un jet y hubiera viajado a unos 1000 km por hora en esta dirección, es decir, en la dirección del Voyager, entonces apenas ahora el Voyager lo estaría alcanzando. Estas son distancias enormes, enormes, gigantescas, pero al mismo tiempo, aunque sea una distancia gigantesca, sobre todo respecto a las cosas de las que hemos estado hablando hasta ahora, si pensamos esta distancia en relación con las regiones exteriores del Sistema Solar, aún hablamos en términos de una escala pequeña. Para tener una idea de la escala, esta caja entera que tenemos aquí cabe dentro de esta caja, y cuando miras a esta caja, el Voyager sólo ha llegado hasta aquí, después de viajar a esta increíble velocidad durante más de 30 años, unos 33 años. Y bueno, para darnos una idea de estas otras cosas, Sedna, que está aquí, es un objeto muy grande del exterior del Sistema Solar, es uno de los objetos más lejanos que conocemos del Sistema Solar y tiene una órbita muy excéntrica, por lo que se acerca, no quiero decir relativamente cerca, pero al menos no excesivamente lejos, y después se desplaza muy lejos del Sol. Pero incluso la órbita de Sedna, si la miramos en esta caja de aquí, incluso esta caja que tenemos aquí puede caber justo acá, en este nuevo diagrama de aquí, ni siquiera serías capaz de ver qué tan lejos ha viajado el Voyager en 33 años, a 61.000 km por hora, sería un puntito. No serías capaz de percibir esta distancia, y aunque no puedas percibir esa distancia, aún estamos bajo la influencia del Sol. La atracción gravitacional todavía actúa y atrae cosas, y esto de aquí creemos que es la nube de Horto. Aquí es de donde se originan los cometas. Estos son un montón de… podrías verlo como gases congelados y partículas de hielo y cosas así. Pero apenas estamos comenzando a llegar a las regiones exteriores del Sistema Solar. Esta distancia de aquí son 50.000 unidades astronómicas, y para tener una idea de esta escala, porque escucharemos mucho de años luz y todo eso, un año luz son 63.000 unidades astronómicas, es decir, si viajamos un año luz desde el Sol, entonces llegarías a la nube de Horto, la hipotética nube de Horto. Y para tener una idea mejor de la escala de la nube de Horto, bueno, de hecho, sabemos que la mayoría de planetas orbitan en el mismo plano. Estas de aquí son las órbitas de los planetas. Y de nuevo, estas líneas están dibujadas demasiado gruesas, las han dibujado lo más delgadas posibles para que las podamos ver, pero aún así son demasiado gruesas. Y todo esto nos lleva hasta el cinturón de Kuiper, pero todo esto que tenemos aquí, todo lo que hemos visto hasta el cinturón de Kuiper, todo hasta los planetas mayores, esta de aquí es la órbita de Plutón, todo este diagrama estaría incluido justo aquí, casi ni se puede ver. Todo este diagrama es sólo un punto, y justo aquí puedes ver la nube de Horto alrededor, casi como una nube esférica. Creemos que existe, porque obviamente es muy difícil observar cosas a esta distancia. En fin, espero que esto nos comienza a dar un poco de perspectiva de la escala del Sistema Solar. Y lo que realmente te va a asombrar, si es que todo esto no te ha asombrado lo suficiente, es que todas estas cosas van a comenzar a parecer diminutas. Si comenzamos a mirar tan sólo la región local de nuestra galaxia, y mucho más si miramos el universo en su conjunto. De cualquier manera, esto empieza a alocarse.